Oye que ella me es linda, me llena de gracia Es la mañana que viene y que pasa Zamba, balanza, uruca, salmón Moza de cuerpo dorado, del sol de Ipanema El sol balanceando, y es más que un poema La cosa más linda que yo vi pasar Ah, ¿por qué estoy tan sable, señor? Ah, ¿por qué todo es tan triste? Ah, la belleza que existe La belleza sauninha, que también pasa sausinha A la cien de su vez de cuando, que es el día que pasa En un día que viene y no se llena de gracia Debo ficar metido por causa do amor Por causa do amor A la cien de su vez de cuando, que es el día que pasa